a mí me conocen en Cuba por mi carrera Mateo que no fue la más grande pero me conocen en el equipo nacional todo y venir aquí con 27 años y llegar a la élite mundial yo creo que y ganar dinero porque tú sabes, eso es otra cosa en Cuba nos enseñan que no, a pelear por el amor al boxeo, por el amor el amor sí, yo amo el boxeo pero tú tienes que tener amor y tienes que tener un beneficio Yo te arrepiento de los pasos que diste tomando en cuenta que no ves a tu hija como explicaba desde que tenía 3 años pero desde aquí la has podido ayudar mejor si tuvieras que hacer esto de nuevo lo harías nuevamente así como lo hiciste con los ojos cerrados porque yo tuve una visión Beto y eso lo digo con toda la sinceridad del mundo cuando yo salí de Cuba mi hija tenía 3 años y medio y yo antes de montarme en la lancha o sí, antes de montarme en la lancha yo pensaba no voy a ver más a mi hija no la voy a ver más no la voy a ver más hasta, tú sabes no pensaba en no verla por 12 años sino que me voy a ir en ese momento y no la voy a ver más pero yo recuerdo que en ese entonces ya estaba llegando la tecnología celular computadora esto y lo otro y yo tuve la visión de decir cuando si me quedo cuando mi hija me pida un celular y yo no tenga el dinero para darse ¿cómo hago? me apreté se me apretó el pecho pero tuve que hacerlo y hoy por hoy con los ojos cerrados mira cómo está Cuba mira cómo está Cuba y yo sé que hay muchos boxeadores deportistas que hoy se arrepienten de no haberse claro ese sistema no quiere a nadie ese sistema no quiere a nadie eso es una mafia es verdad eso es verdad y hay que decirlo claramente aquí estoy conectando la computadora sabes que a mí me pasa algo similar y nos está preguntando aquí José Biussi César Prieto el mejor bateador cubano se quedó se escapó dicen que que llegó al hotel y dijo voy a buscar algo de comida salió y lo estaba esperando un carro y ahí mismo se fue la buena noticia es que se pudo escapar la mala noticia ahora es que empiezan a vigilar a los otros y ahora es complicado que los otros puedan dar ese paso aquí siempre va a haber un chance siempre va a haber un chance siempre va a haber un chance oye porque como toda carrera verdad uno tiene sus altas sus bajas estabas en tu mejor momento cuando derrotaste a Shabransky cuando peleaste con con Andre Ward te enfrentaste ahí tú le iban a al mejor libra por libra es decir ahí no había derrota aún perdiendo contra Andre Ward porque bueno terminó invicto el hombre cuando se retira pero era como eso verdad cuando estabas arriba yo me imagino que todo el mundo era Sullivan aquí Sullivan allá y cuando sufre una derrota o dos y lleva como un año y pico sin pelear solamente se quedan los buenos no no yo Beto a mí la forma no se me subió para la cabeza te soy sincero a mí la forma no se me subió para la cabeza y siempre siempre tú no me refiero me refiero tú no tú no el que esté el que está la gente la gente verá cuando ya cuando uno está en lo más alto ahí todo el mundo es felicidad pero cuando cuando llevas asignativo y demás la gente desaparece normalmente eso es normal eso es el ser humano eso es normal eso es el ser humano el ser humano así y y y no es a Sullivan que le ha pasado eso le ha pasado a todo el mundo eso no es solamente a Sullivan eso le ha pasado a todo el mundo pero yo los pocos que tengo están ahí sí sí claro y y nada feliz y contento yo yo creo que yo he logrado lo que he logrado gracias a la mentalidad que tengo mentalidad fuerte mentalidad que capta y recibe y analiza las 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 consecuencias tú sabes no me gusta la juntamenta me gusta andar solo no me gusta el grupo porque porque he vivido tú sabes y malas experiencias ¿me entiendes? cuando andas en grupo no vikingo siempre anda lleno de amigos es una cosa increíble yo le digo no son tus amigos no son tus amigos y el bueno ya tengo la cruz de Ebro Sullivan tengo una cruz que es la cruz de Ebro imagínate tú como come croqueta en el Real Café tú no te puedes imaginar como come croqueta el hombre y cuando las ponemos sobre la mesa si viene alguien y le pide una croqueta por dentro tú sientes que y le pide una croqueta 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 Gracias.